Música Acabamos de comenzar la fase diocesana del camino sinodal al que nos invita el Papa que nos va a ocupar durante los años 2021 hasta octubre del año 2023 En esta primera etapa diocesana que nos compete como iglesia de Montevideo hay una serie de pasos a dar y ahora un primer punto es el de la consulta a todo el pueblo de Dios sobre la sinodalidad es un sínodo que tiene la peculiaridad que trata sobre este mismo rasgo de la iglesia que es la sinodalidad y entonces esta primera parte de la fase diocesana tiene que ver con una consulta a todo el pueblo de Dios una vez que tengamos culminada esta parte vendrá una asamblea diocesana Dios mediante por los meses de febrero, marzo del año que viene elaboraremos una síntesis de todo el camino que recorrimos y esa síntesis la enviaremos a la conferencia episcopal que luego recogerá los nuevos aportes de la diócesis de aquí y lo elevará la Secretaría del Sino y luego ya continúa con otros pasos Este sínodo es un poco especial, es el decimosexto de los sínodos de obispos convocados después del Concilio Vaticano II pero en este caso el Papa quiere involucrar más a toda la iglesia que participen todas las iglesias particulares, es decir, las diócesis de todo el mundo y por lo tanto ya comenzó con el inicio en Roma el domingo pasado y con el inicio en todas las diócesis del mundo en este domingo Yo integro el consejo de la Secretaría del Sínodo por lo tanto allí estábamos en la Basílica de San Pedro era una de las primeras misas post pandemia que se hacían en la Basílica presidido por el Papa en el altar de la confesión así que fue muy emotivo, muy fuerte y al mismo tiempo el Papa con un mensaje muy claro en la homilía de que en el sínodo era importante encontrarse, escucharse y discernir los caminos que Dios quiere para la iglesia hoy Hay muchas ganas de acoger esta invitación que el Papa Francisco nos hace de escuchar, de escuchar a todo el pueblo de Dios de compartir y de poder discernir juntos en este hoy de la iglesia donde el Señor nos sigue desafiando a entregar la vida en esta clave de servicio entonces creo que es una gran oportunidad que todos estamos invitados a participar desde cualquier lugar a cada una de las iniciativas El pueblo uruguayo en general tenemos muchas características que Monseñor traía también en la misa que hacen a la riqueza nuestra capacidad de expresarnos de mirar con libertad muchos aspectos de esta iglesia hecha en fraternidad donde nos sentimos de igual a igual aportando en causas comunes entonces creo que eso es una gran riqueza para aportar a la iglesia universal Para saber más sobre esto podemos consultar la página del sínodo y estar atento a las redes de ICM donde iremos colgando toda la información necesaria en cuanto a participación, propuestas, materiales y temas que tengamos que ir tratando Cada aporte sirve, cada aporte vale y por eso queremos que esta participación sea lo más amplia posible